Hola de nuevo amigos, yo soy Rosemary y esto es Zapoteco en Laena, donde voy compartiendo una porción de la clase de Zapoteco 2 con ustedes. Este es un curso de la Licenciatura de Lingüística en Laena. Y hoy vamos a empezar con un tema que voy a llamar Valencia, pero realmente tiene que ver con más cosas. Primero, necesito definir algunos conceptos sintácticos y semánticos. Lo que tengo ahorita en pizarrón son los conceptos sintácticos, básicos, que necesito que entiendan antes de que avancemos. Bueno, primero, hay dos términos que son argumentos y adjuntos. Argumentos son elementos sintácticos, suelen ser frases nominales, pero no siempre podrían ser frases preposicionales, por ejemplo. Pero son elementos sintácticos que son requeridos por los verbos con los cuales están participando en la oración. En esta oración, yo puse las flores en la mesa. Bueno, en español no es necesario decir el pronombre yo porque ya sabemos cuál cuál es el sujeto por el sufijo en el verbo, pero si digo yo puse las flores en la mesa o si nada más digo puse las flores en la mesa, todos sabemos que yo soy el sujeto. Cada verbo tiene que tener un sujeto. Un sujeto entonces es un argumento porque es requerido por el verbo. Pero a ver, sería gramatical decir yo puse nada más? Yo puse? No, ¿verdad? Es incompleto. Falta algo. Si digo yo puse las flores en la mesa, las flores, esta frase nominal es el objeto directo. Es lo que yo puse, si? En español, por lo menos español mexicano, hay un uso particular del verbo poner donde puedes nada más tener un sujeto y un objeto directo, pero tiene otro sentido diferente que el sentido de esta oración. Como si estamos hablando de una fiesta y todos tienen que cooperar para los anfitriones. Entonces, el padrino del pastel, el padrino de X. Y bueno, en ese contexto de cooperar con las comidas o decoraciones o algo, tú puedes decir yo pongo las flores, si? Y no tienes que tener otro elemento más. Nada más un sujeto yo y un objeto directo, las flores. Yo pongo las flores. Pero tiene un sentido particular de ese contexto. No es lo mismo que poner un objeto en una superficie. Si? El otro uso, quizás el sentido más básico de este verbo es poner y requiere en español una frase preposicional, no? Yo puse las flores en la mesa, si? Como en la mesa es, que más podríamos decir? Yo puse las flores en el piso. Yo puse las flores sobre la tumba. Yo puse las flores alrededor de la ofrenda. Yo puse las flores en la pared. Pero tiene que haber una frase proposicional, no? Si no tienes esa frase proposicional, esa expresión locativa que dice donde puse las flores, es agramatical con este sentido. Solamente sería aceptable si es el otro sentido de contribuir a un convivio. A ver si entendieron eso bien. Podríamos considerar que hay dos ítems léxicos que son el verbo poner. Uno es poner con el sentido de cooperar. Y ese verbo poner requiere un sujeto y un objeto directo, nada más. Un objeto directo y una expresión locativa que va a ser una frase proposicional. Eso también tiene que ver con algo que llamamos un cuadro o marco. ¿Cuál será? En inglés es subcategorización frame. Un marco de subcategorización. A lo mejor es marco. Bueno, decimos que estos verbos subcategorizan, especifican cuáles argumentos van a llevar, qué tipo de frases van a hacer. Y bueno, total que poner queriendo decir colocar requiere tres argumentos, sujeto, objeto directo y una frase proposicional locativa. Y poner que es cooperar subcategoriza nada más para dos frases nominales. Uno que es el sujeto y otro que es el objeto directo. En esta oración, yo puse las flores en la mesa. Estos tres elementos, estas tres frases que yo tengo entre corchetes, cada una es requerido por el verbo. Entonces decimos que son argumentos del verbo. Pero en una oración no necesariamente tienes que limitarte a frases que son requeridos por el verbo. También puedes agregar otras frases opcionalmente, ¿no? Entonces, el verbo bailar únicamente requiere un sujeto. ¿Qué hiciste ayer? Yo bailé o simplemente bailé donde entendemos que yo es el sujeto. Si lo pronunció en voz alta o no por el sufijo. Tiene que tener un sujeto porque tenemos que conjugar el verbo bailar según el sujeto. A fuerzas tiene que tener un sujeto. Pero sí está bien decir nada más bailé o yo bailé sin más información. Pero si yo quisiera, también podría agregar información como con quién bailé, en dónde bailé. Yo bailé con Enrique en Teltitlán, ¿sí? Con Enrique es opcional. En Teltitlán también es opcional. Entonces, estos dos elementos son adjuntos. Llamamos adjuntos a las frases opcionales en la oración. Y llamamos como argumentos a las frases que son requeridos en la oración. Entonces, en esta oración, yo es un argumento. Con Enrique es un adjunto. En Teltitlán también es un adjunto. Ok. Hay un concepto que se llama valencia. La valencia de una oración es el número de argumentos que contiene esa oración. Una oración intransitiva es una oración que únicamente tiene un argumento y ese argumento es el sujeto. En la oración, yo bailé, tiene una valencia de uno, porque nada más tiene un argumento que es el sujeto, yo. Una oración transitiva es una oración que no solamente tiene un sujeto como argumento, pero también tiene un objeto directo. Y entonces, decimos que hay una valencia de dos, porque hay dos argumentos. Por ejemplo, yo comí chapulines. Yo es el sujeto, chapulines es el objeto. También hay oraciones bitransitivas que tienen más de un objeto. Por ejemplo, en español, un objeto directo y un objeto indirecto. Enrique me dio flores. Enrique es el sujeto. Yo soy el objeto indirecto y flores es el objeto directo. En este caso, decimos que la oración es bitransitiva y tiene una valencia de tres, porque hay tres argumentos en esta oración. Bien, entonces, ¿por qué estamos hablando de estos conceptos sintácticos ahora, si este semestre de Zapoteco II es el semestre de morfología? Es porque hoy lo que les voy a mostrar son estrategias morfológicas, mayormente morfológicas, que producen cambios de valencia. En lenguas zapotecanas hay morfológicas, hay prefijos, porque las lenguas zapotecanas son prefijantes, son lenguas que agregan prefijos más que sufijos. Bueno, las lenguas zapotecanas tienen prefijos que cambian la valencia. Pueden aumentar la valencia. Por ejemplo, pueden, si lo agregas a un verbo intransitivo, se puede convertir en un verbo transitivo. O si agregas cierto prefijo a un verbo transitivo, lo pueden convertir en un verbo bitransitivo, ¿sí? Ese tipo de afijo aumenta la valencia. Estoy hablando de prefijos de causatividad. Ya hemos visto el o en algunos otros videos, el o causativo. Pero hoy vamos a ver más afijos. Y también hay morfología que disminuye la valencia. Por ejemplo, puedes agregar cierto prefijo, un prefijo que vamos a llamar anticausativo. Lo puedes agregar a un verbo transitivo y así se convierte en un verbo intransitivo. Entonces, estos afijos pueden aumentar o disminuir la valencia de un verbo. Podemos reducir la valencia de dos a uno o aumentar la valencia de uno a dos o de dos a tres. Estos conceptos de qué es valencia, qué es transitividad, son importantes en la morfología zapotecana porque casi todos los verbos en lenguas zapotecanas tienen una pareja. Viven en pares los verbos zapotecanos. Siempre hay un verbo más transitivo y un verbo menos transitivo. Un verbo con más valencia y un verbo con menos valencia. Para el tema que vamos a hablar hoy, no solamente es importante reconocer la estructura sintáctica de las oraciones, pero también puede tener que ver con la, digamos, estructura semántica. Un tema dentro de la semántica, quizás aprendieron en la introducción a la lingüística, es lo que se llaman roles semánticos o roles temáticos o roles beta. Yo los voy a llamar roles semánticos. Una frase nominal dentro de una oración, dependiendo qué está pasando en esa oración, podemos decir que esa frase nominal tenga cierto rol, cierto papel, ¿no? En la oración tiene un rol semántico. Un agente es un actor. Puede, yo creo que a fuerzas, el agente tiene que ser animado. Puede ser un ser humano. Puede ser un ser divino. Puede ser un animal. Bueno, un agente debe ser animado porque un agente es alguien que está actuando por su propia voluntad. A propósito, hace lo que hace. Decide hacer algo y lo hace. No es algo que pasa por accidente. Es el verbo en este caso va a ser una acción que alguien hace a propósito. Sí, entonces en la oración, Mario mató la mosca. Mario es un agente. Él decidió matar la mosca. No es, pero vamos a suponer que no fue por accidente que mal piso. Vamos a suponer que sí mató la mosca porque las moscas nos molestan a los humanos. Felipa cantó. Aquí en Mario mató la mosca es una oración transitiva. Pero en Felipa cantó es una oración intransitiva. Pero eso no importa porque ahorita no estamos hablando de sintaxis. Estamos hablando de semántica. Y lo que importa para ser un agente es que alguien hace una acción a propósito por su propia voluntad. Felipa decidió cantar. No está cantando por accidente. Supongamos que no está cantando en sus sueños o algo. No está soñando y hablando dormido o algo. Supongamos que es una situación más normal. Ella está consciente de que si está contando o si no está cantando. Y ella decide cantar y canta. También es un agente porque ella, igual que Mario, está llevando a cabo una acción a propósito por su propia voluntad. Vamos con el siguiente rol semántico que es paciente. Un paciente es algo o alguien sobre el cual alguien más actúa. Y debido a esa acción, sufre un cambio de estado. Por ejemplo, en la misma oración de Mario mató la mosca, la mosca es el paciente. El paciente no está actuando, no está tomando decisiones ni acciones. Está, alguien más está actuando sobre el paciente. Y debido a esa acción, sufre un cambio de estado. Porque Mario actúa sobre la mosca, la mosca que era viva, estuvo viva, es viva, se convirtió en una mosca muerta. Sí, cambió su estado de vivo a muerto. Sufrió un cambio de estado debido a las acciones de Mario. En esta oración, la mosca es el objeto directo. También podremos usar otro verbo, el verbo morirse. Y podremos decir, la mosca se murió. En este caso, es una oración intransitiva. Y la mosca, que era el objeto directo en la oración transitiva, ahora es el sujeto de la oración intransitiva. Pero otra vez repito, esas diferencias sintácticas no importan aquí. Aquí solo estamos hablando de qué roles semánticos tienen estas frases nominales. Semánticamente, lo que pasa a la mosca es lo mismo si decimos que Mario mató la mosca o que la mosca se murió. Es lo mismo. Sufre un cambio de estado. Ahora vamos a hablar de voz, la voz gramatical. No vamos a hablar de todas las categorías, pero voy a mencionar las dos más comunes, que son la voz activa y la voz pasiva. Tengo aquí dos ejemplos que quieren decir lo mismo. Los tengo en inglés y en español. Podemos comparar. Aquí tenemos una oración activa. Henry chopped the carrots. Enrique picó las zanahorias. Enrique es el sujeto y las zanahorias es el objeto. O sea, en la sintaxis, este verbo es un verbo transitivo y tiene dos argumentos. Tiene una valencia de dos. Tiene un sujeto que es Enrique y tiene un objeto directo que son las zanahorias. Ahora, semánticamente, ¿qué pasa? Enrique, el sujeto, es un agente. Él de su propia voluntad está tomando la acción de picar estas zanahorias. ¿Y qué pasa con las zanahorias? Yo creo que puede ser un paciente porque está cambiando de estado, ¿no? O sea, de zanahorias enteras y ahora las está picando en pedacitos. Yo creo que sí podría ser un paciente. Entonces, tenemos un sujeto que semánticamente es un agente y tenemos un objeto directo que semánticamente es un paciente. Aquí tenemos otra versión del mismo evento, pero esta es una oración pasiva. Pero es completamente gramática al decir o mentir este by Henry, esta frase proposicional, y decir nada más the carrots were chopped. Aquí, en la versión activa, yo no puedo decir en inglés nada más Henry chopped. Y creo que no podemos decir en español Enrique picó. Tiene que haber picado algo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un verbo transitivo que requiere un objeto directo, ¿sí? La oración sería agramatical si no incluiríamos este objeto. Pero en esta oración pasiva, the carrots were chopped, or the carrots were chopped by Henry. Las zanahorias fueron picadas, o fueron picadas por Enrique. Pero a ver, eso suena muy natural para ustedes. Más bien las zanahorias se picaron, ¿no? Bueno, obviamente yo no soy hablante nativo de español, pero yo estoy apostando que ustedes que son hablantes nativos de español, o inclusive las personas que no son hablantes nativos, pero que aprendieron a una edad más joven que yo, estoy imaginando que podrían decir las dos formas, ¿verdad? Estoy imaginando que esta forma se picaron es más común, pero que fueron picadas también es aceptable. Es lo que yo estoy suponiendo. Bueno, voy a poner estas llaves para indicar que tienes esas dos opciones en español. Y yo creo que igual que en inglés, esta frase proposicional por Enrique es opcional, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué ha cambiado desde la primera oración hasta la segunda oración? Desde la oración activa hasta la oración pasiva. Una cosa es que the carrots o las zanahorias es un argumento, es el sujeto del verbo, todos los verbos requieren de un sujeto, esto sí es un argumento. Pero por Enrique, ¿Enrique es un argumento? Es opcional, ¿no? Por eso lo tengo entre paréntesis. Y yo había dicho que los adjuntos son elementos sintácticos que son opcionales. Y podemos contrastar los adjuntos con los argumentos, que son elementos sintácticos requeridos por el verbo. Entonces, en esta oración, únicamente las zanahorias cuentan como argumento. Enrique ya es un adjunto, ya no es un argumento. Entonces, esta oración tiene una valencia de uno. Es una oración intransitiva. No hay un objeto directo. No hay un segundo argumento. ¿Qué más cambió? La valencia cambió. La estructura sintáctica cambió porque aquí tuvimos un objeto directo, tuvimos dos argumentos. Aquí únicamente tenemos un sujeto como argumento. Tenemos un argumento menos. No hay un objeto directo. Pero hay otro cambio. Y eso es el rol semántico del sujeto. En esta oración activa, el sujeto es un agente. Pero en esta oración pasiva, el sujeto es un paciente. También el agente era un argumento en la oración activa, pero se vuelve un adjunto en la oración pasiva. El paciente quiere un objeto directo. Ahora en la versión pasiva, se vuelve sujeto. Y hay una especie de énfasis en las lenguas del mundo en el argumento que es el sujeto. Entonces, hay más. La construcción pasiva llama nuestra atención al paciente. Y como que el agente que normalmente en la versión activa es muy prominente en la oración, como se hace para un lado, se esconde. Y nos enfocamos mejor en el paciente. Entonces, hay diferencias sintácticas y también hay diferencias semánticas cuando queremos analizar y comparar las diferencias entre esta oración activa y esta oración pasiva. Hasta aquí hemos visto que en inglés y en español hay ciertos verbos que son transitivos que requieren más de un argumento. Y hay otros verbos que son intransitivos y solamente requieren un argumento que es el sujeto. También hemos visto que en estas dos lenguas europeas hay construcciones sintácticas, por ejemplo, con el verbo auxiliar ser más un participio pasado o con el marcador ser que originalmente es un pronombre reflexivo y en español se reinterpreta como un marcador de voz pasiva. Pero esas dos formas son construcciones sintácticas. ¿Sí? En inglés y español hay construcciones sintácticas para indicar la voz pasiva. Y esas construcciones pueden tomar un verbo transitivo que normalmente tiene un sujeto que es un agente y un objeto directo que es un paciente. y pueden promover el paciente a la relación gramatical del sujeto y pueden disminuir la prominencia, la importancia de la gente eliminándolo, no mencionándolo o relegándolo a un adjunto. ¿Sí? Entonces en español y en inglés construcciones pasivas son construcciones sintácticas que promueven al paciente a la relación gramatical del sujeto y que disminuyen la valencia de un verbo. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es que en Zapoteco y no vamos a ver todo hoy, quizás ni en este semestre vamos a ver todo, pero en Zapoteco hay diferentes estrategias morfosintácticas para llevar a cabo cambios de valencia, pueden aumentar o disminuir la valencia y también suele implicar semejantes diferencias semánticas, ¿no? dependiendo si un verbo va a tener un sujeto que es un paciente o un agente o qué. Pero las estrategias que vamos a ver hoy mayormente son estrategias morfológicas. Entonces lo que español e inglés logran con unas construcciones sintácticas, lenguas zapotecanas logran lo mismo pero con morfología y es lo que vamos a ver ahorita. Ok, ahora voy a introducir tres morfemas que se reconstruyen por lo menos para el proto zapoteco quizás una o dos no se reconstruyen para chatino pero en zapoteco sí se reconstruyen estos tres morfemas para el proto zapoteco es la o que hemos visto en otras ocasiones en el verbo matar algo que yo reconstruyo como se Kaufman lo reconstruyo como se y un prefijo k todos estos morfemas son prepuestos son antepuestos si vienen antes del verbo pero se deben contar como prefijos como críticos o como verbos auxiliares o sea palabras independientes pero que vienen antes del verbo del otro verbo son decisiones que uno tiene que tomar dependiendo de la lengua y puede ser que alguno de estos morfemas puede ser que tuviera un estatus diferente en proto zapoteco o en alguna lengua ancestral versus una lengua moderna particular de hecho no necesariamente tiene el mismo estatus en todas las lenguas zapotecanas modernas si cuando agregamos la o de causativo a un tema de consonante inicial como lo que tenemos aquí viene antes del tema verbal ahí hice un error saben cuál fue creo que fue un error yo dije que la u de causativo en zapoteco del mismo viene antes del tema verbal pero es un tema o es una base yo creo que en un video al inicio del semestre argumenté que los perfijos de causativo derivan nuevos verbos si lao es un profijo derivacional derivativo entonces se agrega una base no un tema pero los marcadores de tiempo aspecto modo vienen antes del marcador de causativo entonces a ver veamos estos dos ejemplos estos son del zapoteco del ismo ritu vi la yu los niños suelen rodarse por el suelo aquí niños es el sujeto de este verbo intransitivo rodarse la yu es donde se ruedan no pero eso no es un argumento es un adjunto es una expresión es una frase nominal pero es una expresión locativa que hasta donde yo sepa no es requerido por este verbo rodarse rodarse es un verbo intransitivo que hasta donde tengo entendido únicamente requiere de un sujeto y aquí está en este verbo vemos que el prefijo de habitual es ri y la raíz verbal es tuvi no estoy pronunciando bien los tonos porque sé relativamente poco sobre zapoteco de lismo pero a ver qué pasa aquí los niños suelen rodar la llanta ahora no son los niños que se están rodando los niños están rodando a la llanta o sea la llanta no están rodando otra cosa no ellos mismos sí entonces aquí los niños son el sujeto del verbo intransitivo pero aquí también son el sujeto pero de un verbo transitivo que tiene un objeto este verbo tiene una balanza de dos porque tiene tanto un sujeto como un objeto a ver todos los ejemplos que les voy a mostrar hoy les desafío porque no intentan preguntarse lo siguiente para todos los ejemplos que les puedo mostrar qué diferencia hay entre los dos verbos qué diferencia sintáctica hay y qué diferencia semántica hay cuántos argumentos tiene cada verbo cuál es el rol semántico del sujeto cuál es el rol semántico de algún otro argumento si hay otros argumentos si si estamos hablando realmente de causatividad se supone que el sujeto de un verbo causativo probablemente va a ser un agente porque está causando que algo pase en en este primer ejemplo no de rodarse y rodarlo yo imagino que ese verbo rodarse el verbo intransitivo no a fuerzas tiene que tener una gente como sujeto pero puede tener una gente como sujeto me explico los niños son seres humanos y verdad que ellos se están rodando a propósito por diversión por su propia voluntad ellos están en control de sus cuerpos y deciden rodarse pero si fuera como dice el rey de mil coronas una piedra en el camino me enseñó que mi destino fue rodar y rodar o sea a ver yo no sé como ustedes entienden la canción pero es porque quedó viendo que la piedra misma se dio vueltas y él se inspiró y pensó yo también estoy dando vueltas o bueno no sé cómo lo entienden pero verdad que en un avalanche o algo una piedra solo podría rodarse sin ser sin estar consciente de que se está rodando verdad esa piedra no sería una gente sería un tema que es otro rol semántico que había explicado pero ya lo edité y lo corté del video ustedes pueden buscarlo si quieren los niños yo creo que son agentes si se están rodando solos o si están rodando a la llanta pero yo imagino que ese verbo intransitivo permite tanto agentes como temas esto se está metiendo mucho en semántica pero a ver qué es la diferencia semántica entre rodarse y rodarlo es puede ser el rol del sujeto pero igual puede ser que no cambia el rol del sujeto puede ser que en ambos casos es agente pero quizás ahí la diferencia es que existe un objeto directo en el verbo transitivo y ese objeto directo es un paciente y quizás el verbo intransitivo no tiene un paciente o tiene un agente o tiene un tema pero no tiene un paciente pero la oración causativa sí tiene un paciente o también podríamos decir que la la versión causativa requiere un agente como sujeto pero la versión intransitiva permite un agente como sujeto pero no es por obligación también podría ser un tema pero en el verbo causativo a fuerzas el sujeto tiene que ser un agente hay diferentes modos que lo puedes pensar pero a ver les voy a dar este ejercicio cada par de verbos que yo voy a introducir que tengo ahí en pizarrón porque no preguntarse cuál es la valencia en cada oración y cuáles son los roles semánticos de los argumentos ok aquí vemos el mismo verbo to be pero que es diferente aquí hay una u antes de to be y aquí esa u está ausente y aquí hay un prefijo ri pero aquí ese ri se reduce a la pura r ¿por qué? porque ri u sería una secuencia de dos vocales que es prohibida ¿sí? entonces la i se alide antes de la u y tenemos u entonces aquí lo voy a aglomerar como habitual causativo aquí es nada más habitual y luego tiene el verbo y con agregar esta u aumentamos la valencia del verbo ¿sí? aquí fue valencia de uno porque nada más tenía un sujeto pero aquí la valencia se aumenta a dos porque hay tanto un verbo como un objeto directo ok entonces esta u aquí en este ejemplo es una u se eleva un poco pero es lo mismo una vocal posterior redondeada y simplemente se perfija antes del tema verbal pero fíjense que la marcación del aspecto o del modo viene antes de este marcador de causa tipo yo dije tema pero quizás sería base ¿no? porque está creando un nuevo ítem léxico ¿no? matar es otro verbo diferente que morir bueno ¿qué pasa cuando agregamos la u antes de una una base de vocal inicial ya lo saben ¿no? aquí lo vamos a ver en cortecas altas si si tengo un error alguien de cortecas altas me puede corregir en los comentarios hay un prefijo flexivo que aquí estoy mostrando que no he hablado en otros videos es una forma verbal que se llama contrafactual algunas personas incluyéndome a mí en el pasado lo hemos llamado irrealis pero quiero dejar de llamarlo irrealis y mejor lo quiero llamar contrafactual como algunos otros autores para no causar confusión porque los zapotequistas de UCLA llaman irrealis a lo que otros llamamos potencial entonces para evitar confusión mejor lo voy a llamar contrafactual pues ¿qué quiere decir contrafactual? es algo que podría haber pasado pero no pasó muchas veces se traduce al español con hubiera y en unas lenguas no puedes usar el completivo con negación si tú dices no se murió por ejemplo en algunas lenguas no todas pero en algunas lenguas zapotecas no puedes decir negación completivo tienes que usar irrealis digo contrafactual ¿sí? porque completivo sugiere que realmente pasó y si no pasó no es completivo sino es contrafactual entonces quizás dependiendo si se combina con un morfema de negación o no esto se puede traducir con hubiera o con no y el pretérito en español aquí lo puse con un sujeto de tercera persona humana y esto puede ser se hubiera muerto como si hubiera salido en plena pandemia se hubiera muerto o quizás si hubiéramos agregado un marcador de negación yo no sé si en coatecas altas pero puede ser que puedes usar esta misma forma para decir no se murió en coateco por lo menos lo puedes hacer así bueno aquí la n velar y la g conforman el prefijo contrafactual vamos a decir y at es la raíz verbal para morirse pero qué pasa si queremos expresar el sentido de matar aquí es lo hubiera matado y el objeto es tercera persona inanimado entonces no sé exactamente cómo puedes matar algo que es inanimado quizás es algo metafórico no sé pero lo hubiera matado el hubiera es del mismo prefijo de contrafactual la n velar y la g pero aquí la siguiente vocal es u u de causativo y la u ha causado la ilusión de la a porque u a es una secuencia prohibida de los vocales y lo único que tenemos del verbo por lo menos en cuanto a segmentos es la pura te luego la a es un sujeto primera singular y la yod es objeto tercera persona inanimado ven que aquí en este ejemplo de morirse con el verbo at nada más tenemos un sujeto valencia de uno verbo intransitivo pero aquí cuando se agrega la u y se alide la a ahora el verbo es ut y es un verbo transitivo con dos argumentos si agregar esta u aumenta el número de argumentos que van a existir en la oración y vemos que este profijo flexivo que normalmente se agrega a la mera raíz verbal como tema aquí el tema incluye la u se está agregando una forma que ya contiene el perfijo de calzativo ok entonces vemos que esta u cuando se agrega a una base de vocal inicial va a causar la elección más probablemente va a causar la elección de esa vocal inicial pero cuando se agrega a una base de consonante inicial simplemente es una u antes de la base seguimos con este c que Kaufman reconstruye como c aquí en el zapoteco de Gevea de Humboldt nada más puse los verbos no puse en los ejemplos completos ro es el verbo engordarse pero si agregas la s esta africada se convierte en una africativa no todas pero la mayoría de las lenguas zapotecas si agregas si agregas este prefijo es s ro y es ahora engordarlo y vamos a agregar nuestros prefijos de tiempo aspecto modo aquí a la izquierda entonces aquí vendrían justo antes de ro pero aquí vendrían antes de la s aquí en cuateco es otra lengua también lo he mostrado aquí con una raíz de vocal inicial pero hay hay un par de cosas que son diferentes a lo que vemos aquí en Gebea aquí la raíz verbal es al que quiere decir crecer y aquí tenemos una sílaba plena una sílaba cb que es c este c corresponde al c que se reconstruye bueno y otra cosita más que no voy a mencionar todavía afuera de esto es donde vamos a agregar profijos de tiempo aspecto modo ahora hay hay una ambigüedad aquí en esta lengua se analiza este s como un profijo no creo que hay de otra más que analizarlo como un profijo no va a ser una palabra independiente es nada más una consonante pero aquí donde tenemos una sílaba plena hay una decisión analítica que hay que tomar aquí yo tomé una decisión analítica cuando escribí mi tesis y cuando escribí el artículo que tengo en este libro y ahora lo estoy repensando un poco no he cambiado de opinión pero como que tengo incertidumbre no estoy segura si tuve razón al principio o si hay otra posibilidad pero no sé cuál es el mejor análisis se lo voy a explicar en en esta lengua en el cortico yo creo que casi siempre en los prefijos históricamente se perdieron son las vocales pretónicas si y cuando yo veo una vocal pretónica hoy día o cuando yo veo toda una sílaba con vocal lo que pasa por mi mente es que no se trata de un prefijo porque si se tratara de un prefijo yo esperaría que la vocal ya se hubiera perdido si las vocales pretónicas en esta lengua no se pierden en compuestos cuando se trata de dos raíces y hay más prominencia en la última raíz la primera raíz no va a perder su vocal ahí podríamos imaginar que en un pasado cuando se perdieron las vocales pretónicas que esa forma no era un compuesto todavía quizás nada más era una frase nominal o una frase verbal o si es que ya fue un compuesto podemos imaginar que quizás la pérdida de las vocales pretónicas únicamente aplicó a prefijos y no a raíces pretónicas en compuestos no sé pero el hecho de que hay una vocal aquí siempre me ha hecho pensar que no se trata de un prefijo aquí quizás tengo razón quizás no tengo razón la existencia de esta vocal a mí me ha hecho pensar que no es un prefijo sino es un verbo auxiliar ahora cuando pronunciamos toda esta forma yo creo que esta sílaba si es más prominente tiene fonación marcada esta es una vocal modal sin tono quizás hoy día toda esta secuencia es posible que cuente como una sola palabra fonológica y tengo unas dudas si esto sincrónicamente se debe contar como una palabra o como dos palabras pero no es el caso que estamos agregándose a la raíz verbal porque hay esta yod y esta yod está presente en verbos con tem bueno con raíces digamos de vocal inicial cuando ese verbo funciona como complemento de otro verbo por ejemplo un verbo auxiliar hay otros verbos auxiliares hay otros morfemas que yo analizo como verbos auxiliares y si este verbo o un verbo con semejante forma de vocal inicial ocurriera después de esos verbos si veríamos la yod que está aquí es una forma que yo he llamado infinitivo entonces no sé aquí prosódicamente el hecho de que esta vocal no tiene tonos y fonación casi surgiera que todo esto va a ser una sola palabra pero el hecho de que la vocal existe aquí y por lo menos para mí el hecho de que tenemos una forma particular del verbo crecer cuando ocurre después de este morfema eso también para mí sugiere que es como es un verbo no finito que viene después de un verbo finito porque aquí van los perfijos de tiempo espectromado vienen antes de se ok bueno aquí hay dos posibles análisis un análisis es que esto es un verbo auxiliar y esto es su complemento el otro análisis es que este es un prefijo que se agrega a una base y los prefijos de tiempo espectromado se agregan después de este perfijo dos posibilidades bueno este verbo es crecer pero toda esta secuencia el perfijo de tiempo espectromado más se más ya rinde un sentido realmente hay dos posibles sentidos uno es engordarlo como hacerlo crecer como un marrano que le estoy dando mucha comida y el otro es criarlo bueno yo supongo de alguna forma cuando crías a un niño o un ganado si estás procurando que que crezca no o sea de cierta forma crecen solos pero uno tiene que darles comida uno tiene que darles de comer asegurar que no se mueren de otras cosas para asegurar que sí crezcan no entonces estos dos sentidos tienen que ver con que yo estoy causando que otro ser vivo crezca si bueno entonces aquí el se hemos visto aquí un reflejo que seguramente es un profijo en zapoteco central en este caso de que vea y aquí en la sierra sur hemos visto un caso un poco ambiguo que se ha analizado como un verbo auxiliar pero alguien podría tratar de argumentar que es un profijo yo no me he convencido todavía pero tengo mi mente abierta y bueno ahora vamos con esta k esta k a ver primero vamos a ver qué pasa cuando la agregamos a bases de vocal inicial aquí es el verbo bañarse en mi huateco que es ad y aquí es el verbo bañarlo que es gad si y es antes de estas dos formas que vas a agregar tus prefijos de tiempo aspecto modo futuro imperfectivo completivo etc ¿no? en entonces bañarse es un tema de vocal inicial de la clase c1 y es un verbo intransitivo eso es lo que ve y quiere decir verbo intransitivo mientras que gad es un verbo transitivo de la clase a y aquí podemos ver que en los dos temas verbales la diferencia es que este es de vocal inicial pero este es de g inicial g es el reflejo de la k simple de proto zapoteco en esta lengua de zapoteco mihaguateco ok esto es lo que pasa cuando agregas este prefijo a un tema de vocal inicial pero a ver que pasa con temas o más bien bases de consonante inicial como hemos visto en otros videos cuando agregamos un prefijo k nada más k sin vocal a una forma que inicia con consonante esa consonante se vuelve geminada si entonces aquí tenemos un ejemplo del zapoteco de sogocho me voy a rodar hacia abajo como en un cerro no voy a dar volteretes este lula yele yele seguramente no lo estoy pronunciando super bien pero estoy intentando me voy a rodar hacia abajo rodar es potencial rodar primera singular y aquí esta expresión yo imagino que es un adjunto no aquí es el único argumento que es el sujeto primera singular pero aquí que pasa lula lo voy a rodar hacia abajo aquí hay un sujeto pero también hay un objeto directo aquí es rodarse aquí es rodarlo este verbo es intransitivo este verbo es transitivo este verbo nada más tiene un sujeto este verbo tiene un sujeto y también un objeto directo y que es la diferencia fonológica en el verbo esta es una l simple esta es una l geminada o si prefieren una l suave una l fuerte la k cuando la agregamos a la l se vuelve una l geminada pro es acá cuando se agregó antes de una base de consonante inicial disparó un proceso de fortición y eso es lo que vemos aquí en que el verbo intransitivo tiene una l suave y el verbo transitivo tiene una l geminada estos tres morfemas de causatividad el proto o el proto c y el proto antes les mostré ejemplos donde mediante uno o el otro de esos morfemas se derivó un verbo causativo desde un verbo no causativo probablemente los ejemplos que les mostré fueron ejemplos donde se agregaban esos morfemas a verbos intransitivos y se derivaron verbos transitivos aunque también con los mismos morfemas es posible agregar un profilo de causatividad a un verbo transitivo y derivar un verbo bitransitivo el ejemplo que les voy a mostrar ahora es de ese tipo tenemos un verbo cuidar que es transitivo cuides a alguien o a algo no pero puedes aplicar morfemas de causatividad y quiere decir causar que otra persona cuide a algo o a alguien ahora no solamente les voy a mostrar este ejemplo para mostrarles que es posible formar causativos bitransitivos sino también hay otra cosa interesante en este ejemplo que es que en las todas las lenguas zapotecas hay algunos casos como los que mostré antes donde nada más estás agregando uno de esos tres morfemas la O la K o la C pero también en todas las lenguas zapotecas hay ejemplos donde agregas más que uno de esos morfemas los puedes combinar y de hecho los puedes combinar en diferentes órdenes y lo puedes puedes volver a agregar el mismísimo morfema que ya está probablemente esto es debido a que en un pasado remoto se agrega uno de estos prefijos y después se reinterpreta como que no como si no fuera un prefijo como si fuera parte de la raíz verbal y entonces se vuelve a marcar la causatividad con otro morfema o morfemas si como si no estuviera ya marcado aquí voy a mostrar un caso extremo puedes bueno vamos a ver esto es zapoteco del lismo Gaby Pérez da estos ejemplos en su artículo en este mismo libro el verbo APA APA es una raíz verbal que quiere decir cuidar en el Dijazá que es zapoteco del lismo y todas estas formas existen y quieren decir lo mismo que es hacer que alguien cuide a otro a ver que vamos a agregar a APA puedes agregar la U que viene de proto O en combinación con la G que viene de la proto K y tener una forma U GAPA a estas formas agregarías los prefijos de tiempo aspecto modo aquí no estoy mostrando la forma final ya flexionada estos son temas que recibirían los prefijos de tiempo aspecto modo son formas derivadas pero todavía no son flexionadas bueno entonces podemos tener U en combinación con G o aquí tenemos U en combinación con Z Z viene de la proto C se pierde la vocal y la simple pierde la porción que es T se vuelve una fricativa simple y esa fricativa simple se sonoriza si y que tenemos aquí la misma U o sea se marcó dos veces como que quizás esta forma U GAPA se reinterpretó como no sé si se reinterpretó como si fuera un solo morfema y oh debemos marcar el causativo ahí y se agrega la Z y se agrega la U y tenemos U ZU GAPA aquí aquí tenemos U es un poco diferente porque nada más tenemos una U no tenemos esta U y aquí la vocal no se perdió precisamente porque esta U está ausente yo creo que la existencia de esta U es lo que causa que la vocal anterior se pierde después de la Z pero aquí no es Z es S porque porque la proto K está escondido aquí causando la fortición de la Z en S históricamente hubiera sido K S eso rinde una S geminada y aquí hoy día tenemos S sorda pero aquí tenemos Z sonora Z sonora quiere decir la proto Z simple S sorda quiere decir la proto Z geminada entonces es y la geminada viene de la edición de la proto K entonces esto es proto O proto K proto T proto K si cuatro diferentes marcadores ahí aquí también hay cuatro diferentes cuatro marcadores pero vienen en diferentes órdenes y aquí que tenemos ah mira esto es lo mismo la última forma si fue la misma pero se me olvidó explicar la penúltima forma que fue U su gapa entonces la U es de la O la S es de K más TSA y entonces la S lide porque hay otra U que viene de la O U su esa secuencia de U su viene de proto O proto K proto C más proto O y creo que después otra proto K no U su gapa si proto proto K proto TSA proto proto K O K C O K 5 está marcado 5 veces el causativo ahí ok repito porque se agregan más de una vez estos prefijos de causa debilidad si quieren decir lo mismo y se agregan una más uno ya tienes una forma causativa se vuelve a agregar porque es un proceso recursivo y se vuelve a agregar porque tras el tiempo los hablandes pueden reinterpretar algo que era un prefijo productivo en algún momento lo pueden reinterpretar como parte de la raíz verbal y entonces si no lo perciben como marcado morfológicamente pueden ahora marcarlo les voy a contar una anécdota alguna vez fui a un congreso de lingüística y ahí conocí por primera vez a cierto lingüista sin nombre no y ese lingüista dio una ponencia que yo consideré algo escandalosa por ciertas razones no y entonces hace pocos años estuve con bueno unos amigos y surgió un nombre de ese lingüista entonces ahí vengo yo con el chisme cuando yo lo conocí dio esta ponencia que era así y pasó esto y dijo esto y oh my god con los chismes no entonces uno de mis amigos dijo yo también vi esa ponencia yo también estuve en ese congreso y luego me dice de hecho saliendo de esa mesa en el congreso es donde tú y yo nos conocimos y digo oh cierto y luego pues pasaron como seis meses nueve meses que se yo no no es algo que estoy pensando todo el tiempo de esa ponencia ese lingüista y se me olvida que ya lo hemos platicado y me vuelve a juntar con los amigos y el mismo amigo está ahí y estamos ahí con chismes comentarios cosas y surge el nombre del lingüista que dio la ponencia nada más alguien menciona su nombre y yo digo ah la vez que yo lo conocí dio una ponencia que era así y dijo esto dijo el otro y mi amigo que está ahí dijo oh yo también estuve en esa ponencia también lo vi si era así y por cierto ahí es donde tú y yo nos conocimos saliendo de esa mesa en ese mismo congreso ok les cuento esa conversación tomó lugar yo no estoy segura cuántas veces pero fue más de dos tres cuatro cinco veces no no sé exactamente cuántas veces tomó lugar pero el chiste es que cada vez se me olvidó que ya les había contado ese chisme ya lo sabían no lo tenía que repetir y cada vez que yo lo conté o sea cada vez que alguien mencionó un nombre de tal lingüista boom dispara algo en mí en automático que yo voy a contar el chisme cuando surge ese nombre yo voy a contar el chisme y cuando yo cuento el chisme dispara que mi amigo va a decir yo también estuve ahí y ahí es donde tú y yo nos conocimos y de ahí voy a recordar que ya hemos tenido la conversación y voy a decir ah hemos tenido esta conversación antes ¿verdad? y así la secuencia se repetía varias veces en varias ocasiones hay una filosofía que dice que los seres humanos no realmente tenemos el libre ¿cómo es? albedrío 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 voy a suponer que es albedrío por árabe hay una teoría que no realmente tenemos el libre albedrío y que somos productos de nuestro ADN más nuestras experiencias de vida que nos forman y somos yo soy la persona que soy ¿no? tú eres la persona que eres y bajo las mismísimas circunstancias vamos a reaccionar de la única forma que podemos reaccionar si vivimos más y acumulamos más experiencias y cambiamos podemos empezar a reaccionar diferente pero en esos meses o años que se repetía esa conversación yo no había cambiado lo suficiente no había dejado los chismes o algo así y yo iba a reaccionar igual en ese contexto con los mismos amigos se menciona el nombre de la misma persona y yo con el mismo chisme porque soy quien soy y era quien era ¿sí? y no había cambiado como persona en esos meses lo suficiente para reaccionar de otra forma bueno igual con las lenguas ¿no? en zapoteco delismo en el sistema que los hablantes han internalizado si alguien quiere volver este verbo cuidar causativo va a agregar uno o dos prefijos bueno van a agregar bueno quizás en algún momento bueno vamos a empezar con este van a agregar estos marcadores de causatividad UGAPA pero si pasa tiempo quizás para ciertas personas podría ser quizás están imaginando que UGAPA nada más es el verbo oh tenemos que marcarlo como causativo y ahí van a agregar más prefijos oh APA queremos moverlo causativo vamos a decir que es GAPA oh GAPA queremos marcarlo como causativo vamos a decir UGAPA oh UGAPA queremos marcarlo como causativo vamos a decir ZUGAPA oh ZUGAPA queremos marcarlo como causativo vamos a decir UZUGAPA oh UZUGAPA a ver es UZUGAPA es UZUGAPA es es la lengua va a volver a hacer lo mismo esto lo hemos visto también en el video sobre clasificación nominal no creo que fueron dos videos pero la lengua como quería marcar animados entonces agregó ese prefijo CUE y ahora todos los animales empezaron en CUE que cambió a B y después llegó a ser tan normalizado que muchos hablantes ya no lo percibieron como un prefijo como si nada más fuera parte de la palabra no de la raíz nominal y dicen oh vamos a agregar un morfema para marcar que es un animal y es el MA y la MA se reduce M es otro prefijo M y hoy como muchas personas no reconocen de dónde viene esa M o qué quiere decir y de nuevo se percibe como parte de la raíz nominal y puede pasar lo mismo aquí van a agregar un prefijo de causatividad y después ese prefijo se va a reinterpretar como parte del verbo y se va a marcar de nuevo con un prefijo de animacidad digo de causatividad y hay como tres diferentes prefijos de causatividad y se pueden agregar en diferentes combinaciones y es algo más complicado de lo que estoy aparentando ahorita pero por ahora por este video nada más quiero que sepan que se pueden usar estos tres morfemas de causativo solos o en combinación si tú tienes o es o nada más o si tú tienes ok pues antes de una vocal la consonante se va a preservar pero antes de una consonante esta k va a causar fortición o puede ser o si o puede ser o ca si y en este caso la k va a volver esa geminada y hay otras posibilidades también mira aquí tenemos si y la k la k que puede ser una g antes de una vocal o la k que puede causar fortición aquí inclusive hay u después de eso entonces eso podría ser que podría ser se o o podría ser o se o hay 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 muchas combinaciones que puedes hacer em bueno hay hay mucho más que decir sobre estos marcadores como de dónde vienen y por qué son así de esta forma eso creo que lo voy a guardar para el próximo video la próxima semana pero lo que todavía quiero cubrir en este video es los morfemas los prefijos que disminuyen la valencia los morfemas causativos en lenguas zapotecanas son más comunes que los morfemas que disminuyen la valencia si es más común que derivas un verbo con mayor valencia desde un verbo con menor valencia mediante los prefijos que les mostré antes o los morfemas que los mostré antes pero es menos común pero también es posible derivar un verbo con menor valencia agregando morfología puedes empezar con un verbo sin marcación un verbo básico sin morfología compleja que tiene mayor valencia agregar morfología y derivar un verbo con menor valencia eso también es posible aunque es menos común y hay dos morfemas particulares que quiero mostrarles y estos morfemas se llaman se llaman morfemas anticausativos si bueno a ver porque se llaman anticausativos si ves los verbos que tengo ahí en pizarrón uno es enrollarlo y enrollarse si no me equivoco el otro es sembrarlo y sembrarse a ver a ver bueno alguien que siembra algo está causando que esa cosa se siembra no pero en este caso el verbo con la semántica causativa no está marcada morfológicamente es el verbo básico sin morfología derivacional pero el verbo intransitivo que tiene el paciente como sujeto si se está derivando desde el verbo causativo pero este verbo intransitivo no es causativo porque ni se menciona a la gente quizás hay un modo de mencionar a la gente como un adjunto pero o sea no es un argumento la gente no es un argumento bueno se llama anticausativo porque toma un verbo causativo y lo convierte en otro verbo que no es causativo ahora podríamos preguntarnos si esta morfología también se podría considerar una forma de voz pasiva también otra pregunta en los verbos causativos yo creo si no me equivoco que los verbos transitivos que les he mostrado en este video creo que todos si tienen semántica causativa pero si viéramos una lista de 100 verbos o más podemos preguntarnos si todos los casos de verbos transitivos son ejemplos de verbos causativos semánticamente causativos o no hay otras etiquetas que también podríamos aplicar podríamos decir que hay una voz activa y que esa voz activa puede producirse con morfología si todos todos los verbos zapotecos existen en pares y podemos decir que un verbo es más transitivo o que tiene mayor valencia o que es más activo y que el otro verbo es menos activo menos transitivo tiene menor valencia son diferentes modos de caracterizar estos verbos y muchos de los zapotequistas hablamos así y decimos más activo menos activo más transitivo menos transitivo mayor valencia menor valencia fíjense como como estamos hablando estamos hablando de un continuo no estamos hablando como quizás otras personas hablarían aquí que sería o es transitivo o es intransitivo o es activo o es pasivo como si fuera algo binario porque en realidad puede haber situaciones más gradientes no un verbo bitransitivo es más transitivo que un verbo monotransitivo pero ambos verbos son transitivos ninguno de esos dos es intransitivo ahí hay un caso donde necesitamos un continuo gradiente que no un sistema binario una distinción binaria no no es suficiente ahí no y a ver qué tal esto de activo y pasivo eso es algo más binario o podríamos hablar de un continuo tendría que pensarlo más o hablar con más colegas y debatirlo o sea de hecho he tenido diferencias de opinión en esta terminología yo estuve hablando de unos de estos verbos en un trabajo y mencioné términos activo y pasivo y un colega me dijo no eso o sea no aplica aquí no puedes decir que estos verbos son activos y pasivos porque tendrías que tener este otro criterio y yo no estuve de acuerdo pero me sembró la duda y fui y pregunté con otro colega ambos más jóvenes que yo y con menos experiencia y el otro colega concordó con el primero y dije ah bueno como ellos dos piensan esto quizás tiene razón y quité esa terminología de mi trabajo lo publiqué sin esa terminología y ahora el primero que estaba diciéndome que no que yo estuve mal ahora él se dio cuenta que sí y está escribiendo un trabajo sobre eso entonces él va a salir bien y yo salí mal pero eso es para decirles que aún personas con doctorados no siempre estamos de acuerdo en esta terminología sí bueno en pronto zapoteco son to y la yod en el caso de to vamos a empezar con to aquí tengo un par de verbos de zapoteco de saniza estos subgrupos que se llaman papabuco el zapoteco papabuco de santa maria de saniza aquí el verbo transitivo barrerlo you es you pero el verbo intransitivo barrerse se deriva mediante este perfil anticausativo que es do do you es barrerse entonces aquí el sujeto va a ser un agente no alguien con voluntad que a propósito está barriendo y va a haber un objeto directo que supongamos es el piso pero aquí el piso puede ser el sujeto y la gente no va a estar en la oración entonces aquí quitamos uno de los argumentos que aparecía aquí el paciente ahora es el sujeto en vez del objeto entonces cambia al agregar este perfijo do que pasa cambia el rol semántico del sujeto este verbo sin el perfijo requiere un agente como sujeto pero este verbo con el perfijo anticausativo requiere un paciente como sujeto semánticamente cambia el rol del sujeto sintácticamente cambia la valencia porque aquí tenemos dos argumentos y aquí nada más uno aquí tenemos un objeto directo aquí no hay ningún objeto hay un cambio sintáctico y hay un cambio semántico y como logramos ese cambio sintáctico y semántico mediante la marcación morfológica este perfijo el cambio morfológico es lo que simboliza esos otros cambios sintáctico y semántico vemos aquí tenemos en otra lengua la de chuapan un verbo con raíz de vocal inicial que es asa que es un verbo transitivo masticarlo y aquí tenemos un verbo intransitivo masticarse si aquí vamos a tener un sujeto que va a ser agente y va vamos a tener un paciente como objeto directo no está ella está masticando chicle el chicle verdad que va a cambiar después de ser masticado sufre un cambio interno porque alguien está actuando sobre él y quien está actuando sobre él pues un agente alguien que puede masticar alguien que tenga mandíbula y un cerebro para controlar la mandíbula pero aquí que va a ser el sujeto de dusa el chicle el chicle va a ser el sujeto no va a haber un agente nada más va a haber un paciente el chicle se masticó si igualmente aquí lo mismo este verbo sin el prefijo do es un verbo transitivo que tiene un agente como su sujeto y un paciente como su objeto directo pero agregando do que provoca que se pierde la a por solucionar la secuencia prohibida de dos vocales y que pasa agregando ese do y eliminando la a el paciente se vuelve sujeto en vez de objeto directo y el agente se elimina la valencia se disminuye de aquí donde era dos aquí es uno porque nada más hay un argumento que es un sujeto y el sujeto aquí es un paciente en vez de un agente vamos a ver ahora el otro morfema que se reconstruye como una yot quizás también se podría reconstruir como una i como a lo morfos que quieres analizar fonológicamente como i o como yot bueno aquí voy a mostrar todo en cuateco sembrarlo el verbo este vocalo inicial es aj sembrarse es yaj fíjense que también hay un cambio tonal aquí no lo estoy hablando en detalle hay muchas cositas que no estoy mencionando en el video por cuestiones de tiempo pero también es posible derivar un verbo desde otro verbo con cambios tonales o cambios de fonación también es posible tener la mismísima raíz pero conjugarla en diferentes clases flexivas como la clase a y la clase c por ejemplo o b si bueno aquí cuando hay un tema de vocal inicial este yod simplemente se agrega y es yaj sembrarse si aquí tenemos un verbo con tema de consonante o raíz de consonante inicial que es transitivo dud que es enrollarlo y enrollarse la raíz es viewed que es la diferencia la diferencia es esta yod pero fíjense no está ocurriendo antes quizás en el pasado si ocurrió antes puede ser que fue una i o una yod lo puedes concebir como metátesis o lo puedes concebir como palatalización o inclusive laminalización pero de alguna forma hoy día el reflejo de esta yod que se reconstruye es la palatalización de esta ed esta de youth es hay muchos verbos en corteco que tienen una consonante inicial que es palatalizada y que son verbos intransitivos si sin palatalización en la versión transitiva que es morfológicamente básico con palatalización en el verbo derivado que en este caso es intransitivo y nada más quería mencionar que este verbo es uno de mis favoritos porque por todas las consonantes que puede tener en inicio cuando está flexionado como en la forma de completivo se enrolló que es mbdyud 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 me encanta este tema de valencia es un tema muy complejo y ven hay todo un libro hasta hay más artículos que no están en el libro que se tratan de esto yo creo que voy a hacer un segundo video para explicar lo que no he explicado en este video en este video lo que les he mostrado son cinco morfemas tres causativos y dos anticausativos todos son morfemas antepuestos algunos son prefijos otros hay ambigüedad si son prefijos o si son verbos auxiliares y puede ser que empezaron históricamente como verbos auxiliares y terminaron siendo prefijos por lo menos en ciertas lenguas pero realmente no he hablado mucho de la historia les he mostrado reconstrucciones pero les he estado mostrando más ejemplos de lenguas modernas les mostré estos cinco morfemas mostrando que agregando estos morfemas podemos derivar un verbo que es diferente que el verbo del cual se derivó y como es diferente va a tener más o menos valencia que el verbo original si agregas la k la tse o la o va a tener más valencia va a aumentar la valencia vamos a tener un argumento extra si agregas la yod o el to va a disminuir la valencia vas a tener un argumento menos que el verbo original y hay cambios semánticos no de qué tipo de sujeto va a tomar un verbo va a tomar un paciente como sujeto o va a tomar un agente si todos estos casos son casos de derivación de un verbo desde otro verbo con un cambio de valencia la próxima vez voy a hablar de casos que Natalie Operstein en este libro los llama equipolent y veo que hay una cognada en italiano que es equipolente pero traducen ese término de italiano a español en internet como equivalente entonces supongo que son prefijos equivalentes eso no me suena exactamente qué es qué es lo que vamos a ver vamos a ver casos donde no es claro cuál verbo se derivó del otro o de hecho si si es que uno se derivó del otro vamos a ver casos donde ambos verbos tengan un prefijo que normalmente no son estos prefijos son otros prefijos son suelen ser las consonantes que hemos visto en la clase de como prefijos reemplacivos también esas mismas consonantes se involucran se involucran en la derivación de pares de verbos con diferencias de valencia entonces la próxima vez vamos a ver eso que como pueden imaginar es complicado y vamos a ver unas cuestiones históricas de donde vienen esas consonantes reemplacivas que existió primero la clase D o los pares con mayor y menor valencia en el video de la semana pasada yo dije algo yo dije que la clase D debe haber existido en pronto zapotecano y se perdió en chatino pero ahora he leído un capítulo de Natalie Oprostin al final de este libro donde ella argumenta lo opuesto que la clase D es una innovación zapoteca entonces vamos a ver los argumentos que ella da vamos a ver si nos convence o no y vamos a ver donde es posible vamos a ver los posibles orígenes de estos prefijos que vimos hoy y también esos prefijos reemplacivos de la clase D y ver qué es lo que tiene que ver con la valencia entonces a ver vayan adquiriendo estos conceptos y en una semana vamos a construir más sobre esta fundación que pusimos hoy ok cuídense mucho hasta luego